Te voy a contar varias cosas que deberías saber antes de podar tus árboles. El punto más elevado de un árbol se encarga de frenar el crecimiento de las ramas laterales. Para explicártelo más detalladamente he elegido un ciprés porque en él se observa muy fácilmente este fenómeno. La yema que se encuentra en el punto más elevado de la planta se denomina yema apical y en ella se producen hormonas de enraizamiento. Por ejemplo, estas hormonas de enraizamiento se denominan auxinas y viajan hasta las raíces. Debido a esto, en la zona superior habrá más cantidad de auxinas que en la base. La auxina tiene otra función en el árbol. Se encargan de frenar el crecimiento de las ramas laterales. Por tanto, las ramas altas serán cortas debido a la gran cantidad de hormonas que existen en esa zona. Por el contrario, las ramas bajas serán más largas ya que están sometidas a una menor cantidad de hormonas. En definitiva, si cortamos el extremo superior, permitiremos que las ramas laterales crezcan más libremente y el árbol ensanchará. Pero esto no es permanente. Con el tiempo, las yema o yemas que han quedado más altas se designarán como yemas apicales y se restaurará la jerarquía. Esta jerarquía, por la cual la rama principal se vuelve dominante y limita el crecimiento de las ramas laterales, se denomina como dominancia apical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!